El Incae Business School celebró su 50 aniversario como la escuela líder de negocios en Latinoamérica. El festejo lo llevó a cabo en Antigua Guatemala, en donde hace exactamente cinco décadas se realizó la graduación del primer programa de alta gerencia. Durante el evento se llevó a cabo el foro Retos para Competir en un Mundo Globalizado, y los panelistas fueron Diego Pulido, María Eugenia Brizuela, Camilo Atala y Alberto Alemán, y se homenajeó a diferentes egresados de la institución dentro de los que destacan Juan Megli, Rodolfo Pais y Richard Eitenhead. Las celebraciones continuarán a lo largo del año en otros países como El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Ecuador, en donde se realizarán diferentes actividades y se reconocerá la labor de los graduandos de cada país. El Incae, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, ha ofrecido más de 60 programas de MBA, con más de 20 programas de Executive MBA y más de 100 programas ejecutivos alrededor de la región.